que es probabilidad total y valles que vamos a ver hoy, pero que es lo mismo que la probabilidad condicional, ¿vale? Pero que está al revés. O sea, es lo mismo, no es tampoco nada nuevo, simplemente indicaros cómo se hace, ¿vale? ¿Tenemos algún ejercicio? O no, joder, si no, pesco de aquí. Vale, voy a pescar uno. Vamos a ver. Voy a coger uno de vuestro cuadernillo para explicar lo que es valles. Valles, valles, valles. ¿Sí había uno? 4, 2, 1, gracias. Pues a lo mejor de ahí ya podemos tirar porque eso seguramente que lo tenga. 4, 2, 1, 4, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, vale. ¿El de una bolsa de los caramelos de fresa y toda esa pesca? Vale. Vale, pues vamos ahí. Vamos con ese de momento. Ya digo que estos días voy a explicar hoy lo último de teoría con este y luego ya será pues hacer problemas, ¿vale? Problemas de vuestro cuadernillo. En principio voy a intentar tirar de los primeros el cuadernillo que lo haya visto. Hay dos veces el capítulo 4 de probabilidad. No es que esté mal, es que las primeras 12 hojas más o menos son de vuestro cuadernillo, ya lo dije, y las siguientes son de ciencias sociales que también os entran. Yo los puedo pedir de ahí. Pero es verdad que los que yo voy a hacer estos días en clase van a ser de vuestro cuadernillo, pero son iguales. O sea, son lo mismo. O sea, no tiene mucha historia. Entonces, de este, si tuviese aquí, si se hubiese... Uy, chaval, que risa. Si se hubiese guardado... No está guardado. No. Creo que se había guardado toda la pesca amarraba. Bueno, entonces, en estos, fijaos, hago un poco el compendio. Vamos a utilizar el diagrama de árbol, ¿vale? ¿Dónde? Decíamos que lo primero que... ¿Empezamos con el árbol? ¿Dicimos algún apartado o no? No. Vale, el árbol. Bueno, pues lo que os decía, un poco el árbol sería fresa, menta. ¿Cómo puse el árbol? ¿Fresa? Vale, para tener igual. Fresa, menta, limón, toda esta historia, ¿vale? Y luego la segunda vez igual. Fresa, menta, limón. Lo que pasa que ya es la segunda vez, ¿vale? Sería esto así. ¿De acuerdo? Entonces, con los datos que me dan, calculo estas probabilidades. Como dice que son sucesivamente, vamos a entender que es sin reposición. Saco uno, lo parto, saco otro. ¿Vale? Si no, a mí no es que me guste especialmente porque yo les he puesto se extraen sin reposición los caramelos. Porque, bueno, deducí que sucesivamente sin reposición... Bueno, pues vale. Lo deducimos así. Entonces, fijaos. Para calcular estas probabilidades, utilizaríamos la PLAS. ¿Vale? No voy a hacer todas. Voy a hacer las que luego me hagan falta. Entonces, que la primera extracción sea de fresa son 10 del total. Y en total hay 30. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo pongo aquí. Probabilidad de fresa serían 10 de 30. Con lo que es lo mismo, un tercio. Probabilidad de limón serían 15... No, perdón, de menta. O este primer momento. Probabilidad de menta sean 15 de 30. Un medio. Y probabilidad de limón serían 5 de 30, que serían un sexto. ¿Vale? La PLAS. Podéis aplicar aquí... Si queréis en el examen ser... Llevar una buena noticia y ser tal, pues aquí pondríais la PLAS. ¿Vale? Y lo que habéis hecho. Bien, entonces, aquí sería... Aquí sería... Hemos dicho un tercio. El segundo, hemos dicho un medio. Y el último, un sexto. Simplificado. Si no simplificáis, hombre, tampoco lo van a poner mal. ¿Vale? Si sumáis todo, como sale del mismo nodo, sería 1. Tanto si lo ponéis así, como si ponéis 10 30 más 15 30 más 5 30. Me da exactamente igual. Tiene que dar 1. ¿De acuerdo? De hecho, podrían haber menos dado el de limón, por ejemplo. Y se estén también de limón. Y tú ya tienes que saber qué tiene que ser para que la suma de 1. ¿De acuerdo? O sea, no tienen por qué darte. Vale. Fijaos que ahora... No lo voy a meter aquí porque va a quedar muy emborrona de ti el asunto. Aquí podemos llamar a esto primero de fresa y segundo de abstracción. Es decir, aquí lo que tendría es una probabilidad condicionada. Es decir, esa rama es que el segundo sea de fresa sabiendo que el primero ya ha sido de fresa. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Por ejemplo, está aquí... Me voy a poner todas porque va a quedar muy mal. Pero está aquí, por ejemplo, o sea, probabilidad de que el segundo sea de limón sabiendo que el primero ha sido de fresa. ¿De acuerdo? O sea, aquí aplico el sabiendo porque yo ya... Vaya, hombre. Porque yo ya sé qué he pasado por aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende el asunto? Y así pasaría con todos. ¿Vale? O sea, por ejemplo, los que voy a utilizar que son estas, los voy a poner... Aquí sería probabilidad de que el segundo sea de fresa sabiendo que el primero ha sido de limón. Aquí, probabilidad de que el segundo sea de fresa sabiendo que el primero ha sido de menta. Y no lo pongáis al revés porque veréis ahora que no tiene nada que ver. Eso de poner al revés es valle. ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos. Entonces, no vale que lo pongáis al revés. Si os equivocáis en eso, la habéis liado. Y recordad que al final teníamos la intersección de cada rama. Por ejemplo, al final de esta rama, fresa y fresa. Al final de esta rama, menta y fresa. Al final de esta rama, limón y fresa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y para obtenerla multiplicábamos... ...los elementos de la rama por la que veníamos. Este de aquí, por este de aquí. Ahora veremos cuánto es esto, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Importantísimo. Ya os dije el otro día. Si el problema tardes en hacerlo 15 minutos, 10 son de hacer esto. Y hacerlo bien y despacio y ordenado, no como yo. Voy a poner aquí, para la primera extracción, tenemos... ...dicho momento, 10... ...no, 10, 15. 10 de fresa, 15 de menta, 5 de limón. ¿Vale? Fijaos. La primera probabilidad estaba clara de fresa que eran 10, 30 agos. El caramelo lo dejo fuera. El caramelo fuera. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, en este paso de aquí, en este punto de aquí, ¿vale? Mi bolsa ya no está así. Mi bolsa está así. Porque uno de fresa ya lo dejo fuera. Que ya ha salido, es este. Este caramelo de fresa ya se ha quedado fuera. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ahora, la segunda aquí, que no es de fresa. Esa no es de fresa, es la segunda de fresa, sabiendo que ya me ha salido uno de fresa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería, probabilidad de que el segundo sea de fresa, sabiendo que el primero ya ha sido de fresa. Y entonces me quedarían 9, 29 agos. 9 de fresa entre 29. ¡Oh! No, ya. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entiendes el asunto? O sea, es decir, estos serían 9, 29 agos. ¿Vale? Porque he sacado un caramelo, por eso son 29 y no 30. Y lo he quitado de las fresas, por eso son 9 y no 10. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Si hago el mismo razonamiento con esta rama de aquí, esto lo puedo borrar. Voy a hacer el mismo razonamiento, pero ahora fijándome en esta rama de aquí. Porque son las que van a hacer falta. Fijaos. La primera estación igual. 10 de fresa, 15 de menta, 5 de limón. Vale. En este caso lo que pasa es que saco primero uno de menta. Pues hemos dicho, probabilidad de menta, 15 treinta agos. O lo que es lo mismo, un medio. ¿Vale? Perfecto. Y he sacado uno de menta. Y lo sé. Por tanto, mi urna aquí, ahora mi urna, con doble asterisco. En este punto de aquí, ahora mi urna tiene 10 de fresa. Guay. 14 de menta y 5 de limón. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el asunto hasta ahí? Por tanto, esto de aquí, en este caso ahora, probabilidad de que el segundo sea de fresa, sabiendo que el primero ha sido de fresa. Ahora son 10, porque en este caso no ha salido ninguno de fresa. ¿De cuántos? De 29, porque ha salido uno de menta. Es decir, esta de aquí serían 10 partido por 29. Aquí queda un poco chingy, pero es así. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Y en este de aquí también serían 10 partido por 29, porque también en ese serían 15 y 4. Es decir, aquí no he tocado los de fresa. ¿De acuerdo? Y es condicionada. Voy de izquierda a derecha. Dime. Pero en el primero, en el doble asterisco, ¿sabes que el primero ha sido de menta o de fresa? Claro, por eso pongo el de fresa que es 29 algo. Pero la probabilidad es que el segundo sea de fresa sabiendo que el primero ha sido de fresa. Debajo la noja. Aquí, sí, porque estoy calculando esta rama de aquí. Ah, no, sabiendo que el primero, toda la razón. Tiene hasta la razón del mundo. Sí, muchas gracias. Sabiendo que el primero ha sido de menta. Muchas gracias. Eso es. Sí, de verdad, sería así. Eso es. Por aquí he pasado por menta. Igual que este último es, sí, aquí sí que está bien puesto. Uno de menta y uno de limón. Sí, ahí sí. Gracias. Correcto. Muy bien. ¿Vale? Está claro cómo... Y luego podríamos hacer todos los demás. Estoy haciendo los que me van a hacer falta, los que yo sé que voy a utilizar. ¿Vale? Pero podríamos hacerlo con todos. Vamos a ver ahora qué me piden. Venga. Entonces me dice, una vez que he hecho el árbol, ya todo lo que me pidan lo voy a poder sacar de ahí. Operando directamente. Me dice, primero, determina la probabilidad de que el segundo de ellos sea de fresa. Fijaos. Me está diciendo que el segundo, o sea, lo pondría así. Probabilidad de que el segundo sea de fresa. ¿Qué pondríais ahí? ¿Dónde se cumple eso? En tres, ¿no? Se cumple aquí, se cumple aquí y se cumple aquí. Esos tres, el segundo es de fresa. ¿Estamos de acuerdo? Y no cojo este porque no me está diciendo, sabiendo que el primero ha sido de fresa, dime la probabilidad. No, no. Me está diciendo que el segundo sea de fresa. A palo seco. ¿Y de cuál viene? Me da igual. Me da igual como haya sido el primero. Me valen todos. Es decir, en este caso sería, las posibilidades serían que el primero sea de fresa y el segundo de fresa. También, que el primero sea de menta y el segundo sea de fresa. Y también, que el primero sea de limón y el segundo sea de fresa. Todos esos me valen. ¿De acuerdo? Porque en todo se cumple lo que me están pidiendo. Sin darme más explicaciones. Si es que el segundo sea de fresa. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Porque si me dijesen, probabilidad de que el segundo sea de fresa, sabiendo que el primero ha sido de fresa, ya la tengo. Que es esta de aquí. 9.29. Pero aquí me tienen que decir un sabiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Y no me lo dicen. Me dicen, segundo de fresa. Pues ya está. Pues segundo de fresa le voy a decir todo lo que puede pasar con la fresa. ¿Cómo pondría yo esto en el examen? Pues yo pondría la fórmula, aunque sea un poco rollo, me pondría esto, por esto, más, esto, así todo esto. ¿Vale? Y luego ya los numerajos. Un tercio por 9.29 avos más un medio por 10.29 avos más. Ya os digo dónde salen esos números. Un sexto por 10.29 avos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Multiplicar los números de la misma rama. Ahora cuando lo copieis, volvemos para atrás y lo veis. Está grabando, ¿no? Porque entonces me da un síncope múltiple. Sí. Vale, digo, a ver si ahora estoy aquí y no se está grabando. Vale. ¿Cómo lo he hecho? Lo que os he dicho. Fresa y fresa, un tercio por 9.29 avos. Menta y fresa, un medio por 10.29 avos. Limón y fresa, un sexto por 10.29 avos. Es decir, multiplico las ramas que me llevan hasta ese punto. ¿De acuerdo? Siempre. Y distintas ramas las sumo. Es decir, si yo recorro una rama, la multiplico. Si cojo esta rama más esta rama más esta rama, lo que estoy haciendo es la suma entre medias. ¿Dónde me he ido? La suma entre medias de diferentes... Esto sería, podríamos llamar, si queréis, la rama 1, la rama 2 y la rama 3, si queréis. Y las distintas ramas las sumo. Y eso nos da el bonito resultado de un tercio. ¿Vale? Si lo esperáis y demás, tal. Pregunta eterna. ¿Hago decimales, hago fracciones? Lo que os dije el otro día. Yo lo haría con fracciones. Tampoco creo que se vayan a poner muy burros si lo hacéis con decimales. Pero bueno, yo lo haría con fracciones. De momento, porque un tercio ya son 0,3 periodos. Ya estamos aproximando. ¿Vale? ¿Está entendido hasta aquí cómo hemos hecho este apartado? Bien. El B sería determinada la probabilidad de que los dos sean de fresa. Bueno. Que los dos sean de fresa, ¿cómo lo diríamos? Probabilidad de... ¿De? Primero de fresa. Y... Segundo de fresa. Ya lo hemos hecho. Es esto de aquí. Por eso me dan 0,5 solo. Es decir, un tercio por 9,29 agos. Y eso me da la bonita cifra de 3,29 agos. ¿Vale? Ya lo tenemos hecho al apartado A. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es fresa y fresa. Aquí sí que me interesa lo que viene. Y ahora viene lo del teorema de Valles. Que es lo que voy a ver de teoría con este problema. Y ahora haremos más. ¿Has entendido? ¿Alguna duda con esto? Paradme si no. En casa igual. ¿Tenéis audio? O sea, que si tenéis alguno con eso me lo decís. ¿Vale? Vamos con el C. Y esto ya lo que os digo. Teoría. Se va a llamar el teorema de Valles. Bueno, pues así. Vamos a utilizar para esto, ya lo veis por qué. Teorema. Sí, teorema de Valles. Lo vamos a meter. Sería el punto, yo creo que es el punto de 3 de probabilidad. Pero bueno, sería teorema de Valles. Utilizo esto. Y es que no es algo muy parecido a la probabilidad condicionada. Por no decir igual, solo cambia algún aspecto, pero es muy parecido. Fijaos lo que me dice el apartado C. Dice, sabiendo que el segundo ha sido de fresa, ¿vale? Calcular la probabilidad de que haya sido también el primero. O sea, fijaos. Ahora me dice al loro, ¿eh? Sabiendo que el segundo ha sido de fresa, calcula la probabilidad de que el primero sea de fresa. Parece una condicionada. Pero no, porque es el sentido contrario. Es decir, la condicionada es esta. Yo sé lo que ha pasado en el primero y te pido cuentas para el segundo. ¿De acuerdo? Mientras que aquí lo que te estoy diciendo es, sé a dónde has llegado. Dime de dónde has venido. Es decir, si yo sigo el orden del árbol, primero, segundo, esto es condicionada. Si voy al revés del árbol, voy del segundo al primero, esto es lo que se denomina valles. Entonces, es como, entre comillas, como una condicionada, pero que va en sentido contrario al orden de mi árbol. ¿Estamos de acuerdo? La fórmula vais a ver que es la misma. O sea, en cuanto a operatividad. Pero cambia una cosa muy importante. Y ahora lo vais a ver. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, fijaos, ¿cómo hago esto? Ahora una vez que lo haga sería, ya sabéis que arriba va la intersección y abajo va el segundo. Es igual, en cuanto a fórmula, la misma metodología que la condicionada. Pero fijaos, lo que me está cambiando es el espacio muestrar. Mirad. Arriba es igual, porque me da igual poner uno, f, dos, o sea, primero de fresa, segundo de fresa, que segundo de fresa y primero de fresa, la intersección es conmutativa. Pero abajo, ojímetro. Aquí lo estoy comparando con todos los segundos de fresa, con todos. Y aquí lo estoy comparando con todos los primeros de fresa. O sea, es decir, aquí, debajo de valles, siempre hay una probabilidad total. Es decir, ¿qué me estás diciendo? Yo sé que el segundo ha sido de fresa. Es decir, sé que estoy aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Dime la probabilidad de que sea este de aquí, que es el que viene de aquí. ¿Me explico lo que digo o no? Es decir, sé que el segundo de fresa estoy aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Pero yo ahora quiero que me especifique si estoy aquí, aquí o aquí. Pues entonces lo que te hago es un Laplace. Te comparo este, que es el que a mí me interesa, con los otros tres. Amigo, porque no os olvidéis que el de abajo es esto. No os olvidéis que la probabilidad del segundo de fresa es esto. Es decir, ¿me estás comparando esto con las tres posibilidades finales? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Entiende esto o no? Mientras aquí no. A ver, ¿dudas? De hecho, el de abajo lo hemos hecho en el apartado A. Es la del segundo de fresa. ¿Vale? Y el primero en el apartado B. ¿Vale? O sea, esto serían... Pongo el resultado. A ver, un tercio. A ver, un momento. Vale. 3,29 avos entre un tercio. Lo que hemos visto antes. 3,29 avos entre un tercio. ¿Vale? Por lo que es lo mismo 9,29 avos. O sea, vaya a ser... Ahora vamos a hacer más, ¿eh? Pero vaya a ser ir al revés de cómo va el árbol. ¿Vale? Voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Vamos a hacer alguno más. Vale, perfecto. Vamos a ver si no da tiempo a hacer. Y casi siempre suelen ser muchos problemas. Algunos, no siempre, pero muchos suelen ser. Apartado A, probabilidad total. Apartado B, Valles. Para que utilices la probabilidad total. Porque Valles, lo que va a llevar en el denominador, a diferencia de la condicionada, siempre es la total. Valles lleva aquí la total. ¿De acuerdo? La condicionada no. Pero Valles sí. Por tanto, ya hemos visto que, os lo dije en su momento, pero lo reitero, que esto ni de broma es esto. Dar la vuelta... Dar la vuelta tiene mucha implicación. ¿De acuerdo? Estás cambiando el espacio muestral con el que comparas. Y el sentido en el que me estás preguntando. ¿Vale? Por tanto, no es lo mismo. Aunque la fórmula se aplique igual, simplemente el denominador es el que va a cambiar. Pero eso es claro. ¿De acuerdo? ¿Alguno más? ¿Se entiende hasta aquí el asunto? ¿Está claro esto? ¿Sí? Vamos a hacer uno más que sea así de Valles, para que lo veáis, lo tengáis de árbol, tal. Y queda ya del todo claro. ¿Vale? Vamos a ver. Venga. Por ejemplo, uno típico de estos, así, típico al hispano. Vamos a ver. De las preguntas. Estos son del vuestro, repito. Vuestro cuadernillo, los que han ido poniendo otros años. Ojalá este año sean así. Pasa que les ha dado por innovar. Y bueno. Entonces me dice, el 60% de las ventas en los grandes almacenes corresponden a artículos con precios rebajados. Los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados. Porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebajas. ¿Vale? Determina el porcentaje global de artículos devueltos. ¿Qué porcentaje de artículos devueltos fueron adquiridos con precios rebajados? ¿Vale? Entonces, como siempre, lo primero es ¿de qué me están hablando? Si me están hablando de artículos rebajados, ¿vale? O sea, me están hablando de... Sí, artículos rebajados y de devolución o no devolución. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Voy a seguir la anotación del cuadernillo a ver cómo lo llaman. Entonces, para nosotros va a ser... Vale. Fijaos. Para mí, R va a ser un artículo rebajado. ¿Vale? Y no R va a ser un artículo no rebajado. ¿De acuerdo? El contrario. Aquí lo llaman NR. A mí no me gusta esa anotación. Me gusta con la rayita arriba que ya dijimos que era el suceso contrario. ¿Vale? Ahora, ¿qué más me están hablando? Esto es de que el artículo puede estar rebajado o no. La primera lección. La segunda. Que lo devuelvan o no lo devuelvan. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a llamar de... ¿De acuerdo? A artículo que devuelven. ¿Vale? Y no de artículo que no devuelven. O no devuelto. Devuelvo. No, vamos a decir. Devuelvo. ¿Vale? Eso es lo primero. Definir con qué estamos trabajando. Entonces, me dicen... El 100% de las ventas en los grandes almacenes corresponden a artículos de precios rebajados. Es decir, la probabilidad de que mi artículo sea rebajado será del 0,6. ¿No? Y la probabilidad de que mi artículo no esté rebajado, ¿cuánto será entonces? 0,4. Perfecto. Lo pongo en rojo porque eso no me lo dicen, pero lo añado yo. Porque la suma tiene que ser 1. Bien. Me dicen, además... Los clientes devuelven... Vale. Dice, sabiendo o devuelve... O sea, aquí dice... Los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados. Es decir, sabiendo que la has comprado rebajado, la probabilidad de que lo devuelvas es del 0,15. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y lo que me dicen es... Que lo devuelvas sabiendo que no estaba rebajado del 0,08. Porque dice, el porcentaje disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebajas. ¿Vale? ¿Sí? Fijaos que aquí siempre hay una duda. Y es... ¿Qué pongo primero? Si no hago esto. Si no saco los datos. ¿Qué pongo primero? Descuento o no descuento o devuelvo... O sea, rebajado o no rebajado, devuelto o no devuelto. O devuelto o no devuelto, rebajado o no rebajado. Pues eso me lo dice esto. Lo que yo sé irá primero. ¿De acuerdo? Si tengo alguna duda me lo está diciendo eso. Es decir, mi árbol, ¿cómo será? Pues mi árbol será... Rebajado... No rebajado. Porque es lo que sé. Es lo que va el segundo en la condicionada. ¿De acuerdo? Y una vez visto esto será... Con descuento o sin descuento. Con descuento o sin descuento. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí tendré rebajado. No rebajado. Vaya hombre. Vaya hombre. No rebajado. Y aquí será sabiendo que está rebajado. Que haya tenido descuento. De vuelto. Gracias. De vuelto. Efectivamente. Gracias. Porque, joder. Este sabiendo que estaba rebajado. Que no haya sido devuelto. Aquí no tenía rebaja. Y ha sido devuelto. Y aquí no tenía rebaja. Y no ha sido devuelto. ¿Vale? Ahora lo relleno. ¿Lo veis? ¿Entiende hasta ahí? Y ya pongo los datos. Pues 06. 04. Y 015. Es este. ¿Y cuál es el otro? No rebaja. 0,08. Ahí está. ¿Vale? Podría sacar los demás. Podría. Lo voy a poner en rojo. Podría poner aquí 0,85. Para que la suma de 1. Y aquí podría poner 0,92. Para que la suma de 1. ¿Vale? Podría sacarlo así tranquilamente. Y recordad que esta rama de aquí son las condicionadas. Si me preguntasen algo de condicionadas serían estas ramas de aquí. Ya las tengo. ¿Vale? Esto. Ahí va. Esta es la condicionada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos pregunta. Bueno, ahora pone en otro lado. Vamos. Dice. Apartado A. Determina el porcentaje global de artículos devueltos. Es decir. ¿Cuántos han sido devueltos? ¿Vale? Pues. ¿Qué me encuentro? ¿Con qué devueltos tengo aquí? Y aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir. Los devueltos son que tengan rebaja y hayan sido devueltos. Más que no tengan rebaja y hayan sido devueltos. Esto es lo que se denomina probabilidad total. ¿Lo veis? ¿Vale? Si aplico las fórmulas. Sería esto. Sería esto de aquí. ¿Vale? Es decir. Esas ramas. ¿Lo veis? Serían. 0,6 por 0,15. Más. Estoy haciendo esta rama de aquí. Más 0,4 por 0,08. Así. ¿Vale? ¿Entiendes el asunto? ¿Cómo lo he hecho? O sea. Sigo la rama que me lleva a la intersección. Si aquí está. Rebaja y descuento. Para llegar aquí. Multiplico esta rama. Si aquí está. No rebajado. Perdón. No rebajado y devuelto. Aquí es rebaja y devuelto. No rebajado y devuelto. Sigo esta rama de aquí. ¿Vale? Y eso me va a dar un total de 0,122. Como me piden el tanto por ciento, aquí sí me lo piden, pues 12,2 por 100 de los artículos que se venden en esos grandes almacenes son devueltos, incluyendo los que están rebajados y los que no están rebajados. Todos los devueltos. ¿Vale? Probabilidad total. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con este? Perfect. Por tanto, probabilidad total. ¿Qué me piden el B? Pues el B me dice. ¿Qué porcentaje de artículos devueltos fueron adquiridos con precios rebajados? Es decir, sabiendo que estaban... No, perdón. Al revés. Sabiendo que han sido devueltos, ¿qué porcentaje estaba rebajado? O sea, ¿qué porcentaje de ellos? No cuánto es la rebaja, sino cuántos estaban rebajados. Sabiendo que han sido devueltos. Fijaos que esto va al revés de mi árbol. Va para acá. ¿Vale? Por tanto, esto es valles. Porque va al revés del orden de mi árbol. Yo primero sé si tiene descuento o no. ¿Vale? Si tiene rebaja o no, voy a decirlo así. Si tiene rebaja o no. Aquí lo que me estén diciendo es, yo sé que estaban rebajados. ¿Vale? Perdón. No, yo... Estoy estimando. A ver si me ha ido. Yo sé que tenían descuento. Eso es. Perdóname. Yo sé que tenían descuento. Por tanto, estoy aquí y aquí. Dime si era de los que tenían rebajador. De estos de aquí. Dime si era de estos de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, sabiendo que tenía el descuento, que son estos dos casos. Entre estos dos, dime si era el primero. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es valles. Y sería así. El de arriba. Yo pondría la fórmula, que sería esta. Sabiendo. Cuidado, no pongáis aquí valles, ¿eh? Aquí nunca valles. Esto se ha condicionado. Pues ya está. Esto sería 0,6 por 0,15 entre la de que tuviesen descuento, que es esta de aquí. 0,122. ¿Vale? Suele ser así. En el apartado A calcular la total y en el B te pide la total. Ahora vamos a hacer. Vale. Vamos a hacer un apartado C. Y esto da, pues... 0,7377. Valdría con un par de decimales. Pero bueno. 73,77%. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Está claro? ¿Vale, no? Imaginaos que tuviese el apartado C. Que fuese igual que el de antes, pero... Es decir, sabiendo que no han sido devueltos, ¿vale? Es decir, los que no devuelven, ¿cuántos estaban rebajados? ¿Por qué pongo esto? Porque fijaos. Esto lo vais a sacar sin problemas. Pero abajo pone esto. Que no tenga descuento. O sea, perdón. Que pesado estoy. Que no haya sido devuelto. Eso es. ¿Vale? Porque este de aquí arriba, este de arriba, lo sacáis fácil de esta rama. R y no, es decir, 0,6 por 0,85. Es esta rama de aquí, ¿no? Es esto. R y no D es 0,6 por 0,85. Es fácil. Pero, ¿cómo sacáis el de no descuento? Joder, qué pesado. El de no devuelto. Uf. Pues el de no devuelto, una de dos. O hacéis otra vez este. Este y lo sumáis, ¿no? O efectivamente, muy bien. Aplicáis el decir, vale, me calculan el apartado A devuelto. Pues, hombre, devuelto más no devuelto es 1. Pues me lo quito del medio. Y aquí pongo que el no devuelto es 1 menos el devuelto. Y ya está. Y como este le calculan al apartado A, pues será esto lo que sea. ¿Vale? Que no hago lo que sea. Aquí sería 1 menos 0,128. Y si no os tocará hacer, otra vez, rebajada y no devuelto, más no rebajado y no devuelto. Os tocaría hacer otra vez una probabilidad total. No pasa nada. Os va a salir lo mismo. Pero, bueno, así agilizáis tiempo y tenéis menos posibilidades de equivocar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro esto ahí? ¿Sí? Se acaba también en Valles. ¿Veis cómo va al revés? También sería Valles. Sí, no deja de ser Valles. Guay del Paraguay. Muy bien. Si os ponéis a estudiar ya la probabilidad, donde veáis esto, no sabemos hacerlo todavía. Veréis que hacen esto. El por qué y cómo lo veremos después de los exámenes de esta evaluación. ¿Vale? No va a tener esta evaluación. Lo digo por si alguno ve en los cuadernillos que tienen puesto y dice, uy, ¿eso qué? Me estoy perdiendo algo. No lo he visto. Esto, que se llaman leyes de Morgan y son muy importantes, muy importantes. De hecho, son tan importantes que no quiero explicarlas antes para explicarla con tiempo suficiente. ¿Vale? Entonces, si veis en algún problema esto, por ejemplo, voy a compartir, ahora hace en casa que voy a compartir un documento. Vale. En casa estaréis viendo el PDF. Me refiero por este tipo de cosas de por aquí. ¿Vale? Veis esto de aquí. O de repente sale mucho. Por eso digo, porque lo vais a ver. ¿Ves? Por aquí. Esto de aquí. Esto de ahí todavía no sabemos hacerlo. ¿Vale? Entonces, no... O por aquí, ¿veis? Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Aquí lo tenéis dos veces. Por si falta uno o dos. Esto sí. Este sí. Y este también. Pero los que llevan doble negación porque se convierten en una, lo veremos en su momento porque hay que verlo con calma. O sea, es decir, de aquí ni este ni este. Lo demás sí. Esto de aquí se abríais y esto de aquí se abríais. Pero ese no. ¿Vale? Y aquí veis, este tampoco. Bueno, aquí podéis aplicarlo, pero en ese caso tampoco. Lo digo porque de estos y en los de humanidades algunos tiran de esa fórmula. Entonces, aunque la veáis, eso no lo vais a poder hacer. ¿Vale? No sé si con vosotros hice este. Este rapidito y hice... A ver. Ese lo habéis hecho, ¿no? Vale. Entonces, bueno. Simplemente es un poco que tengáis en las fórmulas. ¿Vale? Porque para que veáis un tipo de problemas en los que lo hemos hecho, aquí me dan las fórmulas, trabajo con las fórmulas y acabo. No siempre es un problema aquí de texto para que saquéis todo el percal. ¿Vale? A ver. Voy a dejar... Los demás son muy... Para que veáis alguno, por ejemplo, voy a coger de humanidades. Mira. Aunque solo sea como siempre hacemos. Dejar planteado el árbol para que luego lo intentéis. Este es de la parte de humanidades. ¿Vale? Pero para que veáis que es... Sí, efectivamente. Y esta hora te voy a compartir. Que no he compartido esto. Venga. Ahora comparto la pizarra en casa, ¿eh? Este por aquí. ¿Vale? Comparto la pizarra en casa. Vale. Un momento a ver si estoy haciendo bien. Sí. Vale. Entonces, este, fijaos. Un instituto tiene dos grupos de segundo bachillerato. El grupo A está formado por diez alumnas. De las cuales cinco juegan al baloncesto. Y doce alumnos. De los cuales juegan al... De los cuales... Dos alumnos. Siete de los cuales juegan al mismo deporte. El grupo B está formado por doce alumnas. Cuatro ya juegan al baloncesto. Y tres alumnos. Siete de ellos de baloncesto. Bueno. Vale. Se elige una luna de segundo bachillerato al azar. Calcula la pérdida de que sea mujer. ¿Vale? Entonces, fijaos. Aquí hay dos partes. Porque se empieza un poco con lo de baloncesto. Con lo de no o tal. Fijaos. A ver si... Bueno, voy a coger de aquí. Pues no perder mucho más tiempo con esto. Vamos a ver. Y aquí es importante porque no me dan el primero. Voy a coger el árbol de aquí por no perder mucho. Como estamos ya casi en hora. Por no perder mucho el tiempo. Fijaos. ¿Qué haríamos aquí? Aquí lo que tendríamos... La historia es... Porque se leían con los del baloncesto. ¿Sabes? Pero muchas veces pasa eso. Te dan datos y dices... ¿Juega el baloncesto? ¿No juega el baloncesto? Si no se lo me preguntan. ¿Vale? Al final, si es mujer... O sea, la pregunta no va a saber si juega el baloncesto. No, es... Se elige una alumna. Dime si es mujer. ¿Vale? Luego ya se me dicen... ¿Quién juega el baloncesto? Pero en este primer caso, dime si es mujer. Entonces, en ese caso, lo que vas a tener es este diagrama. Va a ser... Primero, elijo una alumna de los bachilleratos. ¿Vale? Bachillerato A y bachillerato B. Si no me dicen nada, si no me dicen nada, como es el caso, lo que voy a suponer es que tengo la misma probabilidad de que sea del bachillerato A que de ser del bachillerato B. ¿De acuerdo? Por eso pone un medio, un medio. Otra cosa que me dijeron, pues yo que sé. En el bachillerato hay 60 personas y en el B hay 4. Pues, hombre, si yo saco una persona al azar, la probabilidad de que sea de la A va a ser mucho mayor. Pero en este caso, que sean grupos iguales, se supone, si no me dicen nada, elegir una u otra es un medio. ¿Vale? Y luego ya sí que se mete en las probabilidades de aquí. Es decir, me dicen. Fijaos. En el grupo hay 18 alumnas y 12 alumnos. Por tanto, el grupo A está formado por un total de 30 alumnos. Ahí va. No, que esto es aquí. El grupo A está formado por un total. El grupo A tiene 30 alumnos. ¿Vale? De aquí, recordad, 18 alumnas y... ¿Dónde está? Ah, 18 alumnas y, por tanto, 12 alumnos. Entonces vamos a poner alumnas, alumnos. ¿Vale? Y luego del B tendríamos 12 alumnas y 3 alumnos. Pues 25. ¿Vale? 12 y 13. Pues con esto sacaremos las probabilidades. ¿De acuerdo? Y con eso haríamos el aula. Lo dejo en voz abuela. Lo haré el próximo día, pero para que lo veáis. Y luego, ¿en qué grupo es más probable elegir a hacer un estudiante que juegue al baloncesto? Pues tendría que hacerme otro árbol para ver el que juegue al baloncesto. Pero si son 30 de 25, el evento de una sería un medio y un medio, ¿no? Sí, porque la opción es lo que te digo. Si no miras lo que hay dentro, porque están suponiendo que tú puertas cerradas, no sabes cuántos alumnos. O sea, no están todos a mogollón. Si no entras al pasillo y dices, la puerta, la puerta B. No están todos en el pasillo, pues dices, venga, coge uno. Por eso. Pero si no, sí, si te dijesen que los dos grupos se juntan, entonces sí que tendrías que decir 30 de 55, 25 de 55. ¿Vale? Pero en este caso no sería así. ¿Vale? Entonces, y luego había que hacer el árbol, lo que digo, para jugar al baloncesto, no jugar al baloncesto. Es como hay dos en uno. ¿De acuerdo? O sea, sería, bueno, vamos a hacer el primero. Porque aquí luego el B no ha puesto. Ah, el B también hace el árbol. Entonces, en el primer caso sería hombre-mujer. También, no sé si está a lo mejor abordándolo con las fórmulas, pero bueno. Sería el caso de lo que os decía. En el A, en el B. Voy a poner alumna-alumno. A mí es que me gusta más poner no alumna, por ejemplo, para llamar al alumno. ¿Vale? Y una vez que estamos aquí, serían alumnas 18 de 30, alumnos 12 de 30, alumnas 12 de 25, 13 de 25. Entonces, cuando me dicen que sea mujer, que sea alumna, será esta y esta. ¿Vale? Es decir, un medio por 18 de 30, más un medio por 12 de 25, ¿de acuerdo? Lo de siempre, para que lo veáis. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Y luego, ¿en qué grupo es más probable que juegue, eso ya lo dejo para vosotros, que juegue al baloncesto? Pues ya sabéis, tendrías que hacer lo mismo, grupo A, grupo B. Y ahora, ¿qué pasa? Pues tendrías que jugar al baloncesto tantos, no juegan al baloncesto tantos. Ellos tendrían que hacer. O sería, ahora sería alumna. O sea, el segundo árbol sería alumna, alumno, baloncesto, no baloncesto, baloncesto, no baloncesto. Y jugar con lo mismo. ¿Vale? Entonces, que juegue al baloncesto, otra vez probaría total aquí, aquí. ¿Cuál es la dificultad de este problema? Que como te lo dan todo junto, pues al final dices, ¿cómo hago el árbol? Porque alguno diría, pues yo que sé, hago el árbol, fijaos, de A, B, alumna, alumno, baloncesto, no baloncesto. O sea, harías ahí una ristra que lo flipas. Pero no te hace falta, porque las preguntas no van por ahí. ¿Vale? Otra cosa que me dijesen, por lo que haces que fuese alumna y jugase al baloncesto. Ah, pues ahí ya tendríamos que empezar a hacer movidas estas. Pero como me dicen que sea alumna en la primera o que jugara al baloncesto en el otro, son cosas separadas. Por tanto, haciendo un par de árboles ya lo tienes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego nos haremos el otro, el próximo día. Con calma. Vale, pues lo dejamos aquí, quedan cuatro minutillos.